Cuando yo estaba con mi amor Ella limpiaba el comecor Pero lo hacía ya tan mal Que yo tenía que gritar ¡Yak y yak! ¡Basta ya! En la cocina esta mujer Se la pasaba de comer Pues no tenía más que hacer Y oír lo que le digo yo ¡Yak y yak! ¡Basta ya! Tú vas a hacer todo el quehacer Y no podrás más descansar Pues si no vas a trabajar Tendrás que oírme otra vez ¡Yak y yak! ¡Basta ya! ¡Yak y yak! ¡Vamos rebeldes! ¡Sigue el abuelo! ¡Échale! Ella no pudo soportar Y odió esa forma de gritar Y entonces se arrepintió Y ya no tuve que gritar ¡Yak y yak! ¡Basta ya! ¡Oh! ¡Yak y yak! ¡Yak y yak! ¡Yak y yak! A trabajar allá de... ¡Yak y yak! ¡Échale! ¡Yak y yak! ¡Yak y yak! ¡Basta ya! ¡Yak y yak! 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 ¡Yak y yak!